¡Suscríbete al canal! ¡Un gato azul! ¡Me gusta el azul! ¡Detente! No les dije que puedan empezar, ¿o sí? Muy bien todos. Vamos a dibujar una flor. Una flor, una flor. Hay flores de muchos colores. Blancas, rojas, naranjas. Empezaré por una flor. ¡Espera! Te dije que te esperes. Todavía no les digo cómo hacerlo. Primero tomen el color verde y dibujen una curva así, dos pequeños óvalos para las hojas y ahora con el color rojo dibujen cuatro triángulos. ¡Listo! Así es como se dibuja una flor. A mí me gusta más mi flor. A la mañana siguiente... Hola niños. El día de hoy vamos a utilizar plastilina. Ahora saquen la plastilina. ¿Qué podrían ser? Un plato. Mejor una pelota. Mejor un melancas de nieve. Con hojas, manos y boca. Y su nariz. Espera. ¿Otra vez tú? Les he repetido mil veces que hagan lo que yo les digo. Muy bien todos. Vamos a hacer una serpiente. Y así pasaron los meses en la escuela, donde los alumnos, en vez de poder usar su imaginación y creatividad, los limitaban siempre a hacer lo mismo y de una sola manera. Hasta que un día, los padres de Vane decidieron mudarse a otra ciudad. ¡Guau! ¡Qué padre! ¡Está padrísimo! ¡Mira! ¡Guau! ¡Hola! ¿Cómo te llaman? Vane. Mucho gusto, Vane. Hoy en tu primer día de clases, ¿qué te gustaría hacer? No sé. ¿Te gustaría dibujar? ¡Muy bien! Puedes tomar los colores y las hojas que están en la mesa. ¡Muy bien! Vane, ¿qué esperas? ¿Cuándo me digas cuándo es pesar? Cuando quieras. ¿Cuándo quiera? Sí. ¿Pero qué dibujo? Lo que tú quieras. Con los colores que tú elijas. ¿Puedo dibujar una flor? ¡Claro! ¡Ok! Veinte minutos después. ¡Listo! ¡Ya terminé! ¿Puedo verlo? ¿Puedo verlo? ¿Así está bien? Esto pasa cuando le enseñas a los niños a repetir, en vez de enseñarlos a pensar. Alentemos su creatividad. Las personas sobresalientes nunca han sido versiones de alguien más. Si permitimos a los niños explorar sus habilidades, les daremos el regalo de reconocer sus talentos y de apreciar los de las otras personas. ¡Gracias!